¡Guau! 2.000 reviews positivas Y no solo eso También un código descuento Wild Gamer Así que si os interesa un servicio como este Este es el que más os puedo recomendar Y tenéis un link en la descuento Bendiciones Sí, creo que tenemos música de fondo En fin, aquí te traigo la guía para completar la nueva mazmorra Espectros de las profundidades Y antes que nada, builds Voy a centrarme en las armas Entre otras cosas Porque es que todo el mundo puede completarla Es algo tedioso al final Ahora os explico Pero punto por punto Primero, un subfusil Este tiene subsistencia Es un puntazo porque te devuelve las balas directamente al cargador Pero un subfusil, de hecho cualquier arma para limpiar este par Van a ser sustituibles Podéis escoger lo que más os guste Para limpiar esto Y para los poderosos Para caballeros, magas y demás Esto por cierto tiene borpal Cardenadas con borpal Buen fusión Y luego, vamos a usar tanto xenófago Para la fase final y el principio No va nada mal a lo largo de toda la mazmorra Pero para el primer jefe Vamos a usar caña de atracción Simplemente para debilitarlo Y luego darle caña con el martillo Que vamos a traer con el titán Ahora, si no trajerais titán Podéis utilizar otra serie de combinaciones Recomendaría, de hecho, xenófago De lejos Si podéis debilitarlo y darle xenófago Y si van a ser muchas rondas Si no lo hacéis como lo voy a mostrar yo con el titán El gameplay que vais a ver con el titán Es la forma más rápida de hacerlo ¿Vale? Pero todo el mundo puede hacerlo El caso es que os va a llevar más De otro modo ¿Vale? Y de otro modo ¿Vale? Pues os recomendaría xenófago de lejos Porque es que pega bastante de cerca Lamento lo podéis llegar a usar ¿Vale? Si tenéis cuidado Pero es bastante arriesgado Si lo que intentáis Es un flawless ¿Vale? Así que usaría armas pesadas Duras ¿No? Como a cada horn Xenófago de lejos Slipper O lo que os vaya mejor en ese caso Un lineal también puede estar bien Pero sí Eso es lo que usaría El caso es que veréis de fondo en pantalla El gameplay en esa parte Que es bastante sorprendente Como lo fundo con los martillos Ahora En cuanto a recomendaciones titanes Vais a ver exactamente el gameplay con titán Así que no vais a tener problema Ahora os muestro la subclase Cazadores Recomiendo invisibilidad Invisibilidad y vacío ¿Vale? Para debilitar y demás Hay muchas combinaciones Como un sexto coyote ¿Vale? El exótico que te permite esquivar dos veces Para hacerte invisible dos veces También hacerte invisible al caer Hacerte invisible con la bomba de humo Eso te va a ir genial A lo largo de toda la incursión O sea, para toda la incursión ¿Vale? Y luego en cuanto a los hechiceros Pozo ¿Vale? Puede ir genial O sea, en todos los encuentros ¿Vale? O si no Pues la de vacío con devorar Para estar restaurando salud Quizás con los brazaletes de Carlstein Que te permite restaurar salud Con cualquier baja cuerpo a cuerpo Te recarga instantáneamente E inicia regeneración Está muy bien eso Así que eso os lo haría con Cazador y hechicero Y hechicero Y ahora En cuanto a titanias Podéis parar un momento Si queréis ver cualquiera de las ventajas No sabéis claramente Cuál de ellas es O los fragmentos ¿Vale? Básicamente con esta subclase Y los martellos Vamos a fundir Todo Nuestro camino Desde el principio Hasta el final De la mazmorra Entonces Para esta primera parte Como veis Traigo xenófago ¿No? Simplemente por hacer las cosas Un poco más rápidas Y porque la verdad va bien ¿No? Para las distancias y demás Fijaos un par de tiros Ya tengo logro ¿Vale? Entonces hay que seguir El camino después De matar al ogro ¿Vale? Y eso os va a llevar A varias zonas Que tienen un símbolo encima Una vez las encontréis Llegáis ¿Vale? Y aparecerán una serie de enemigos En cuanto aparezcan Pues termináis con ellos Y cambiarán de zona Una vez llegue la última zona Son 3-4 zonas Aparece un portal Esta vendría a ser La última oleada Esta de ejemplo ¿Vale? Y tenéis que fijaros En el símbolo Que hay sobre vuestra zona Todo el rato ¿Vale? Como veis Ahí de fondo Pues tenemos el símbolo De campaña Que le llamo yo ¿Vale? Memorizad ese símbolo Matáis al portaluz Y al romper el espectro Obtendréis un buff Abajo a la izquierda Veis vestigio de la luz Eso lo tenéis que llevar A los pilares del centro Pero tenéis que ingresarlo En el adecuado Para saber cuál es el adecuado Tenéis que matar A la maga Que veréis que aparece En el centro Al morir La maga Sueltará La visión Que os permite Ver cuál es la estatua Con el símbolo Que teníais Como os digo Yo tenía el de campaña ¿Vale? Bueno Podéis ver el que hay atrás Si no lo visteis bien Pues echarle un vistazo ¿Vale? Básicamente ahora Mato a la maga Y como veis Con este build Básicamente lo que hago Es regenerar la luz Constantemente Con cada martillazo ¿Vale? Así que muy Pero muy útil Entonces busco la campaña Pum Y ya está Y esto básicamente Hay que hacerlo cuatro veces Ahora limpio un poco Espero que aparezca el ogro Lo mato Sigo el camino Limpio las tres zonas Mato al portaluz Fijándome en el símbolo Y lo traigo aquí Uso visión Y lo inserto correctamente Esto cuatro veces Y se abre la puerta Ahí podéis verlo Esto en solo La verdad es realmente fácil ¿Vale? Sobre todo en comparación Con los próximos dos encuentros Ahora El segundo encuentro Como veréis De fondo en pantalla Vamos a usar La misma técnica De puro martillazo Para mantenernos vivos ¿Vale? Como veis Cada martillazo Me da restauración ¿Vale? Las bajas Estamos en base Ya os mostré el build En el vídeo de la entrada ¿Vale? Y ya sabéis Cómo funciona O sea Real easy Lo que viene a ser Mantenerse vivo Y limpiarlo todo ¿Vale? En cuanto a hechiceros Como os comenté Yo utilizaría O la del pozo ¿Vale? La subclase solar Con las habilidades de curación También O la de vacío Con las habilidades de curación También ¿Vale? La de devorar Los de debilitamiento ¿Vale? Hay varias formas De manejarse Con el hechicero Con el cazador Recomendaría Principalmente invisibilidad O sea Se pueden recomendar Otras subclases Pero la invisibilidad Os permite hacer Varias de estas cosas Muy fácil ¿No? Sin preocuparos De que os vean Eso básicamente Te ahorra munición Te ahorra tiempo Y por lo general Recomiendo invisibilidad ¿Vale? Con sexto coyote Que te permite esquivar Dos veces Invisibilidad dos veces O homiculus ¿Vale? También la bomba humo Que te permite hacerte invisible La caída de invisible Así que Sí Eso Ahora de fondo en pantalla Ya estáis viendo Cómo lo hago con el titán ¿Vale? Primero mato los tres caballeros Luego aparece el ogro Al matar al ogro Aparece visión profunda Obtengo visión profunda Checo los tres símbolos Y luego abajo Activo los tres símbolos Si aún quizás No tenéis práctica con esto Calma O sea Cada vez que bajéis ahí Va a ser más fácil Para vosotros recordar Dónde están esos símbolos O sea Y eventualmente Igual que yo Pues nada más bajar Sabréis Incluso Hacia dónde ir Hacia qué agujero saltar No Hacia dónde ir directamente Entonces Como veis Lo que estamos haciendo ahora Es matar a las magas A las portaluces Y al romper los espectros Cada espectro Como veis Nos da vestigios de luz Estos Como habéis visto antes Se insertan en las estatuas ¿Vale? A derecha Centro Izquierda Y una vez Y una vez están las tres Una vez insertas La tercera Ya se activa La fase de daño Y tienes que ir A proyectar Ahora Enseguida pasamos A cómo se le rompe El escudo y demás Para que quede claro Aquí estamos ingresando El último ¿Vale? Como os comenté Hechiceros Cazadores Bueno De hecho Los hechiceros Si se pueden poner Un buen pozo Ahí para sobrevivir ¿Vale? Y lamento Sería lo mejor Hechicero Sería lo mejor Un pozo Y lamento Digo yo En cuanto a cazadores La invisibilidad Pues de lo mejor no Pero a la hora De hacer daño Tendrán que mantener Bastante las distancias Los cazadores Así que tened eso en cuenta ¿Vale? Armas que mantengan Bien la distancia Y manteneros vivos Creo que los cazadores Son los que lo tienen Más chungo ¿Vale? Porque lógicamente No pueden hacer Lo que estoy haciendo Yo de fondo en pantalla Con el titán Como veis Vamos a debilitarlo Con el cañón a tracción Darle puro martillazo Le estoy echando un ojo Constantemente A la restauración Cuando se va acabando Ya pues me voy A darle a otro Y me regreso A volver a darle Y también podéis utilizar La granada curativa En caso de que No tengáis el martillo Por cierto No perdáis el martillo ¿Vale? O sea Hay un montón de cosas Que terminé aprendiendo yo Para básicamente No perder el martillo Evitar perder el martillo Y sí Piensa en el martillo El martillo es tu vida Literalmente Así que ahí Ya estamos repitiendo La ronda Y sí Ese es el daño Que se le ha conseguido causar Con los distintos buffs ¿Vale? Me parece que radiancia Quizás no tenía Me parece que cambié algún fragmento Quizás al final Para lo de la radiancia Pero sí O sea Un buen de daño En solo Y es eso O sea Hay que repetirlo Constantemente Aquí vais a ver otro ejemplo De fase de daño Diría que esta es Una de las mejores Puede ser Quizás hay alguna mejor ¿Vale? Porque también hice un par de intentos Este no es el flawless ¿No? Pero fue bastante bien O sea Más que bien Porque como os digo Está chetado Básicamente el martillo Pega durísimo Es de las formas más fáciles De causar DPS ¿Vale? Para hacer más daño por segundo Y aún así Fijaos la cantidad Es algo que tienes Que es una locura Estoy causando 94.000 Por cada martillazo Y lo estoy lanzando Una o más veces por segundo No sé A qué velocidad Lo estoy lanzando Pero bastante rápido ¿No? Fijaos lo rápido Que le va bajando la vida Pero aún así Es que es una piscina de vida increíble Y el tiempo que tenéis No es mucho Además de que Lo estoy estuneando constantemente O sea Bastante rato Si no fuera por eso Sería un peligro también Así que No sé si Bungie terminará Actualizando las vidas ¿Vale? Esta de hecho No me preocupa tanto Como la del final La del final es incluso peor O sea Sí, lo siento Adelantaros esto Pero el final es No difícil precisamente Pero vas a estar ahí mucho rato Eso seguro Sí O sea De un modo u otro A menos que Bungie lo actualice Que lo veo posible Pero Sí Ahí ya sabéis Cómo completar esto Es cuestión de repetirlo Hasta matarlo Se me quedó a una pestañita de vida En fin Aquí estáis viendo el final ¿Vale? Para que veáis Las recompensas que obtuve Creo que igual fueron solo unas botas ¿No? De hecho las recompensas Casi que no importa mucho Mostrarlas Más que nada Suerte a vosotros Con vuestras recompensas ¿Vale? Bendiciones Y nos vemos en el próximo encuentro Antes que nada Prepárate ¿Vale? Si lo vas a hacer solo Por muy bien que te salga Probablemente Vayas a estar Como mínimo Media hora Intermedio Pues casi Casi una hora Y si Lógicamente se te da Pues un poco más Peor ¿No? Pues vas a estar un buen rato En serio La vida de esta jefa Es increíble Creo que tiene 20 millones De puntos de vida ¿Vale? Y sí 20 millones El tiempo que tienes Para darle caña Es rato ¿No? Pero al mismo tiempo Tardas En mi caso Tardaba unos 5 minutos En activar la fase de daño ¿Vale? Y teniendo en cuenta Que tuve que hacer Con unas 9 10 fases de daño Sí Podéis hacer cálculo Ahí lógicamente No todas fueron tan rápidas Creo que alguna Igual me retrasé Pero sí Pero vamos allá Enseguida pasamos A las recomendaciones De clases Pero vamos Directamente al grano Con lo que hay que hacer Para empezar Lo primero que hago Como veis Es matar a los caballeros Que pueden disparar ¿Vale? A los 3 Hay 3 que pueden disparar Los mal Luego Voy a por la visión Activo visión Veo los 3 puntos Que están iluminados ¿Vale? En este caso Es la cabeza La mano izquierda De Oryx Y el pecho El pecho siempre Va a ser uno de ellos ¿No? Y como veis Mato al de la espada Dentro de la placa Que está señalada Luego Alineo esos dos dibujos Dejad que os lo vuelva a mostrar Entonces Como veis Han aparecido unos símbolos Un círculo Y el símbolo de Oryx Al final Entonces tienes que alinearlos De este modo No hace falta que apuntes Pero si apuntes Queda más claro ¿No? Lo que sí tienes que mirar A los símbolos ¿Vale? Y básicamente los encajas Y ya está Y como veis Aparece un símbolo Sobre la placa Donde estaba la maga ¿Vale? Ahora tienes que hacer lo mismo Con las otras dos placas ¿Vale? Como veis Estamos aquí Matamos al de la espada ¿Vale? La maga se mueve A nuestra posición Y nosotros Desde donde estaba la maga Antes Miramos ¿Vale? Alineamos los símbolos Y ya tenemos El segundo ¿Vale? Y luego Vamos a hacer lo mismo Con el tercero Punto importante Cada vez que alineáis Un símbolo La maga Hace aparecer Un montón de polillas Que os pueden aniquilar En cualquier momento Es muy peligroso Y no destruirlas ¿Vale? A menos que veáis Que van a por los enemigos Incluso De hecho Matadlas Matadlas O sea Cada vez que alineáis Eso Mirad la bruja Y matad las polillas ¿Vale? Para que quede claro Cada vez que Aparece un caballero de espada Aparecen polillas O sea Básicamente lo invoca De ese modo Al caballero de espadas Lo invoca sacando las polillas También Así que Tened esos datos en cuenta Como veis Tras haber Obtenido los tres símbolos De las placas Vamos a las distintas salas En este caso Estoy en el de la hechicera ¿No? Me fijo en el símbolo ¿Vale? Tenéis que fijaros En el símbolo Súper importante Porque el momento En el que rompéis En el espectro Ya desaparece el símbolo ¿Vale? Así que lo memorizáis Y una vez salimos Vamos Activamos visión profunda Y ahí ya se nos permitirá Ingresar el símbolo Hay que hacerlo Con las otras dos salas Los otros dos portaluces ¿No? Y los otros dos símbolos Ahora como veis Me acerco Lo embullo Y ya está Ya está bien Ahora vamos A la sala De la colita Ahora mientras veis Esto de fondo en pantalla Os comento A los hechiceros Os recomiendo Tanto el pozo Con habilidades curativas Como La subclase de vacío Si queréis Con devorar Para manteneros vivos Brazaletes de Karnstein Para matar a un lacayo Un acólito de un guantazo Y regenerar instantáneamente la vida Hay varias cosas Que podéis hacer O también No sé De hecho Eso Vacío con devorar ¿Vale? Y también las de debilitar Que van muy bien O la del pozo Y en cuanto a cazadores Invisibilidad 100% Os va a ir de maravilla En este encuentro En particular Para obtener visión profunda Para insertar los símbolos Sin preocuparos Por los disparos Sí De hecho Los cazadores Igual lo tenéis mejor Puede que os sea Más o menos Difícil A la hora de causar daño Porque lógicamente Vais a tener que Limpiar un poco antes Pero tened en cuenta Que tenéis todo el tiempo Del mundo para limpiar ¿Vale? No tenéis por qué Ir exageradamente rápido ¿Vale? Y si limpiáis bien Antes de iniciar La fase de daño Podéis tenerlo todo Muy bien preparado ¿Vale? O sea Vosotros tomados Vuestro tiempo Como os digo Es muy importante Matar a esos caballeros Con armas Cuando aparecen ¿Vale? Aparecen 3 Cada fase de daño Es decir Cuando termina la fase de daño Aparecen otros 3 ¿No? Y también Las polillas O sea Muy atentos A las polillas Además de eso Como veis Ya habéis visto Como se hace todo Como terminamos Con los 3 portaluces Ahora vamos a ingresar El último símbolo Y ya iniciaríamos La fase de daño Como veis Los titanes Se manejan genial Con los martillos Y ahora vais a ver Un muy buen ejemplo De daño Como veis Estoy trayendo Chinófago Creo que es de lo mejor He probado Galarhorn Todos los Galarhorn Bien pegados Y es peligroso De hecho Usar Galarhorn No uséis Galarhorn Mejor Vale para nada 100% recomendado Chinófago En mi opinión No se me ocurre Ninguna otra mejor Ahora la verdad Porque es que Pega genial Y también os puede ir bien En caso de que El caballero de la espada Ande muy lejos Porque cuando por ejemplo Tenéis que dar pie A veces tarda la vida En aparecer Igual con un par de disparos De lejos Pues ya lo tenéis En fin Como veis Activamos el punto de daño Vale y desde cualquiera De los tres Le podemos romper el escudo Vale lógicamente Cunde romperlo Desde el primero Donde activas Así que lo que hago En mi caso Es activarlo Y lanzarla a la super Directamente Con eso ya le rompo El escudo Y luego ya Me cuido Es decir Voy metiendo Un martillazo Alguno de vez en cuando Para mantenerme vivo Activa radiante También Las llamas rugientes Así causar más daño Y ahora enseguida Os voy a mostrar Otro punto del build Vale Unos mods Que traigo en particular Para este encuentro Son los únicos Que voy a destacar Porque son los Que definitivamente Son necesarios Para causar este daño Si no Ni de coña Estaría causando este daño Y este daño No es precisamente mucho No es mucho Fijaos en eso Eso es lo máximo Que se puede hacer No lo máximo De hecho Hay algún otro intento En el que hice No el doble Hice un poco más Que eso Se diría Es muy difícil causar el daño Tiene 20 millones De vida Esta mujer O sea Si Voy a estar aquí Un buen rato Como os dije A mi me llevo Unas 10 rondas Casi Vale Lo cual son Pues eso 10 por 5 Pues hacer estos cálculos Casi Casi una hora Estuve Aquí podéis ver Otra fase de daño Así aprovecho para comentaros Otro par de De consejitos Es súper importante Manteneros vivos Como veis Cada vez que voy por una de estas cosas Me lanzo una granada a los pies Porque pese a que tengo La regeneración De la De los martillos Es que es muy complicado Vale En el caso del resto Si no tenéis habilidades de regeneración Curativas y demás Recomiendo que limpiéis Vale Definitivamente Tenéis que limpiar Si no Si no traéis Lo que estoy trayendo con el titano O si no tenéis Devorar cosas así Para regenerar Porque tela Con la cantidad de enemigos Que aparecen Y lo fácil que es que te fundan Por cierto No tenía 100 de resistencia Aquí con este titano O sea Mi build de titano Es bastante cutre Tengo cosas que son Muy necesarias Vale Pero hay otra serie Por ejemplo Los estados Que están bastante para atrás Por cierto Manteneros vivos Vale Aquí lo que más importa Es manteneros vivos Aunque Aunque tan solo Consigas pegarle un tiro O ni eso En una fase de daño No te mueras No la cagues No intentes pegarle un tiro Porque sabes En plan No intentes apurar Porque merece más la pena Sobrevivir Vale Si llevas 50 minutos Bajando la vida Aquí más o menos llevaba 50 minutos Vale Con lo que la había quitado ahí Pues si llevas todo ese tiempo Eh Si Es mejor perder una ronda Y volver a repetirla Que morir en el intento Vale Porque me ha pasado Y Gatden es lo peor Que hay que repetir aquí Así que Suerte con ello Suerte con las recompensas Ya sabéis como se hace Cualquier consejo extra Podéis dejarlo abajo En los comentarios En mi opinión Creo que ya lo hemos comentado todo Vale Podéis de hecho Sobrevivir Es decir Cuando vais A las distintas salas De los De los portaluces Una vez Los matáis Una vez limpiáis la sala E ingresáis La runa Ese jefe ya no aparece Es decir Podéis volver a esa sala No hay enemigos Podéis descansar ahí O sea Lógicamente No dejéis el mando quieto Mucho rato Porque os echarán de la partida No Pero podéis ir ahí A descansar O sea Literalmente Te da tiempo A ir al baño Si es que lo necesitas Porque es que es más de una hora Casi de gameplay O hacer lo que tengas que hacer Vale Y luego pues continúas Porque Si Vas a estar aquí un rato Así que De nuevo Suerte con ello Bendiciones Buen día Mejor semana De a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro se va a saberlo Un beso a verlo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil